Los pacientes que son susceptibles de ser intervenidos para la cirugía del Parkinson son aquellos pacientes que presentan complicaciones motoras derivadas tanto de su enfermedad como del tratamiento crónico con levodopa que llevan durante años. Así, pacientes que son muy tremóricos, que tienen mucho temblor y responden mal a la medicación, o bien pacientes que ya son fluctuantes, es decir, tienen fenómenos on-off, tienen disquinesias y sobre todo tienen bloqueos, o bien pacientes muy axiales serían los candidatos ideales para cirugía de Parkinson. Es decir, estamos hablando de pacientes siempre que llevan muchos años de enfermedad. La cirugía consiste en colocarle unos estimuladores, unos electrodos a nivel de núcleo subtalámico, que es una estructura cerebral profunda, unos núcleos que están hiperactivos en la enfermedad de Parkinson y que se ha comprobado que su inhibición o su lesión puede mejorar claramente toda la sintomatología parkinsoniana, es decir, esta cirugía tendría como dos partes, una en la cual se introducen los electrodos con anestesia local en los núcleos subtalámicos y una segunda parte en la que se coloca la batería de impulsos. Los resultados de la cirugía están muy en relación con la selección de los pacientes quirúrgicos, también con la colocación de los electrodos en la diana quirúrgica y también la optimización de la estimulación. Los resultados son buenos respecto a desaparición del temblor, mejoría de rigidez, mejoría de lentitud, de bradicinesia, también mejoría de marcha y un aspecto muy importante es la reducción de medicación en estos pacientes. La cirugía, además, tiene una respuesta por años, es decir, los pacientes, una vez que son intervenidos, durante el resto de su vida pueden mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!